Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón El mejor perderse que nunca embarcar Bueno, acaba de llegar el Ministro de Educación Provincial A la Escuela Técnica Nº 1 de Magdalena Estamos viendo, está caminando junto al director de este establecimiento El profesor Ricardo Messina El jefe comunal, el intendente Gonzalo Peluso Alumnos de esta institución Representantes del Centro de Estudiantes De la Escuela Técnica en estos momentos Recorriendo el Ministro de Educación Provincial Sánchez Zani en su llegada a Magdalena Primera vez como Ministro de Educación Provincial Recordemos que el ex, ahora Ministro Fino Chiaro Tras su pase a Nación Asumió Sánchez Zani Estamos viendo el recorrido con las cámaras de Canal 4 Estamos presentes aquí en la Escuela Técnica Autoridades también del Consejo Escolar vog Selena Aunque vivimos con las cámaras de Canal 4 ¡A ver qué were Con el corazón saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, colores, penasas. Bueno, estamos viendo como el ministro está junto al director Ricardo Messina, el integrante de la empresa de cámaras, Raúl Girugal, saludando ahora al ministro, el intendente municipal Gonzalo Peluso, tiene que ver con este trabajo que han hecho formando parte de este proyecto de cámaras de seguridad para todo el partido de Magdalena. En estos momentos le están explicando el funcionamiento, el trabajo que han realizado. Gabinetes para las cámaras que allí podemos observar. Con el corazón saber que se puede, pintarse los miedos, pintarse la cara, colores, penasas. Bueno, ahora sí la palabra del ministro. Bueno, recorriendo Magdalena, ahora llegando a la escuela técnica, han visto los gabinetes de las cámaras de seguridad que ha adquirido la municipalidad. ¿Qué le parece este proyecto? Me parece un excelente proyecto y me parece muy también entusiasmante como el intendente Gonzalo está sumando a toda la comunidad de Magdalena en la mejora de la calidad educativa, en la mejora de los aprendizajes, en el fortalecimiento de la escuela pública. Recién estuvimos en un acto muy interesante de cómo él había sumado los diferentes actores involucrados en la educación en el municipio para seguir enfocándolos en mejorar la calidad. Y nosotros de la provincia también estamos trabajando muy en conjunto con el municipio y aprendiendo también las cosas que están haciendo aquí para ver de llevarlas a otros lugares. Y en particular esta escuela técnica es un muy buen ejemplo de cómo se pueden articular muchas ideas y muchos temas para conectar la educación con el mundo del trabajo. Estamos viendo recién unas cámaras que estaban haciendo, van a instalar 80 en toda la ciudad. Cómo realmente desde también de la escuela se puede contribuir al desarrollo de la comunidad, al desarrollo productivo local en los diferentes municipios. Bueno, se acaba de ir el Ministro de Educación Provincial, que te ha generado su visita y qué importante que esté la escuela técnica una vez más presente. Sí, la verdad que es una visita histórica porque es la primera visita de un Ministro de Educación, que en realidad es un Director General de Cultura y Educación, a la Escuela Técnica de Magdalena. Eso es importante porque reactiva a ciertas situaciones que por ahí estaban como adormecidas. Y en la escuela, bueno, poner la casa linda para que le vea una visita. El otro día le dieron un subsidio a la Escuela Técnica para la residencia estudiantil. Es algo que venían trabajando y anhelando desde hace mucho tiempo. Y es un agradecimiento público al Intendente porque realmente Gonzalo Peluso se ha adignado a escucharnos y a dar respuesta. Es un pedido histórico que venimos pidiendo hace muchos años. Y la verdad son 25 chicos que viven todos los días. Y lamentablemente no tenían las comodidades que tenían que tener. Estuvieron recorriendo la gran parte de la escuela. Estuvieron mostrándoles los gabinetes que han creado junto a la empresa local de cámaras que van a ser instaladas en diferentes partes del municipio. Sí, es un trabajo que realizaron los chicos con el centro de estudiantes, alumnos de sexto de electromecánica, armando los tableros, montando las cámaras, haciendo los soportes. Una experiencia como una práctica productiva en taller que sería una práctica rentada en realidad. Le damos la bienvenida a Raúl Girbal, representante de esta empresa, justamente de las cámaras de seguridad. Importante el lugar que le han dado a los alumnos de la escuela, Raúl. La verdad que creemos que sí, pero a su vez nos vino al pelo porque tienen muy buen resultado habido con ese tema. De hecho ya tenemos cajas que están instaladas y con cámaras funcionando en el municipio de San Vicente. Seguimos pensando en hacer algunas cosas más, siempre lo hablamos, lo hablamos inclusive con Gonzalo Peluso, con Rodolfo Tata, lo hablamos de hacer otro tipo de trabajo donde participe la escuela técnica. Esperemos que lo podamos llevar adelante. Yo sé que Ricardo tiene todas las ganas y nosotros como empresa, tanto con Madacón como Videocable, tenemos las ganas de seguir haciendo cosas así con la escuela.